El Javier Aguirre que agarró la selección en el 2002, al Javier Aguirre en el 2014, en el 2010, al Javier Aguirre del 24, hay tres diferentes momentos. Por ejemplo, el del torneo pasado, Chivas abrió con tres victorias, se fue a la Leeds Cup, se fue eliminado pronto y regresó con un pésimo nivel. Que se llevaron una derrota de 2 por 1 ante los marroquíes. Coach de Sofá, el podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. A la hora que nos estés escuchando, te agradecemos que nos estés sintonizando en Coach de Sofá. Como siempre, te agradecemos que te suscribas o que también nos recomiendes con tus amigos, cómo no, con tus amigas, con quien gustes. Ingresas a YouTube, en la barra de búsqueda colocas Coach de Sofá y ahí va a aparecer nuestro canal para que te suscribas, le des clic a la campanita para que te llegue nuestro nuevo contenido y también nos escuchamos a través de Amazon Music y de Spotify. También estamos en esas plataformas por si se te hace más sencillo. Y el día de hoy, en nuestro menú de porfimo, tenemos que el Vasco Aguirre será el nuevo técnico de la selección mexicana. ¡Otra vez, señores! ¿Cómo la ven? ¡Qué bonito! Por si no se aburrieron, por si todavía no saben que el Vasco Aguirre, para los más recientes generaciones, pues esta ya es la tercera etapa del Vasco Aguirre. Si bien es cierto que en las otras rescató a la selección mexicana, pues la verdad ya se está haciendo una mala costumbre que la Federación Mexicana de Fútbol no sepa elegir correctamente al director técnico que va a estar en el proceso mundialista, es decir, cuatro años que llegue al Mundial. En cuestión, en este caso, el 2026, que pues el Jimmy Lozano ya le dieron cuello. La cosa es que este el Vasco Aguirre llega atrás de él, Rafita Márquez, un viejo conocido de la selección. Ya sabemos su palmarés, buen jugador, nació del Atlas de Guadalajara. Al añito se va para el Mónaco, del Mónago brinca al Barcelona, donde vivió sus mejores momentos en Europa. Seleccionado nacional, cuatro veces mundialista. Y si por ahí se me escapa un gatito, pues por favor, ahí me dicen. Además, vamos a hablar un poco de la Leeds Cup y también del inicio accidentado que hubieron en los Juegos Olímpicos en el fútbol, especialmente en la Argentina contra Marruecos. Para eso saludamos al comentario duro del deporte, al que dé el rating, como él dice. ¡Roger, amigazo! ¿Qué tal? Saludos a todos. Pues aquí estamos filosos para hablar de este tema del fútbol mexicano, del escandalazo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues a ver los partidos de la Leeds Cup en su segunda edición. Que bueno, son entretenidos y obviamente deben de funcionar. Obviamente para facturar, pero también para que los equipos mexicanos, literalmente como se menciona, estén en su pretemporada. Y obviamente pues para debutar muchos muchachos. Pero necesitamos también el comentario de nuestro amigo, el Maestrich, como siempre. Ahora sí, ya se regresó, ya cruzó la frontera y está en los United, está en Austin, Texas. Un saludo, Maestrich. Muchas gracias. Un saludo a todos los coches de sofá. Espero que tengan la cahuama vigilada, la botana bien servida. Y a Darne, porque están muy interesantes los temas de esta ocasión. Bueno, pues vamos a entrarle. ¿Quién quiere lanzar el primer dardo con este tema calientito del Vasco Aguirre? Regresando por tercera ocasión. Nada más déjenme darle un datito. La primera etapa del Vasco fue de junio de 2001 a junio de 2002. En ese entonces el Vasco dirigió 27 partidos y se fue con 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas. 40 goles a favor, 19 en contra. Y en la segunda etapa fue de junio de 2009 a junio de 2010. Ahí nuestro querido Vasco dirigió 32 cotejos, siendo 19 triunfos, 7 igualadas y 6 descalabro. ¿Cómo la ven? ¿Quién se lanza primero? Yo agarro el toro con los pernos. A ver, vamos, lo que tú has dicho me hace muy interesante. El Javier Aguirre que agarró la selección en 2002, al Javier Aguirre del 2014, del 2010, al Javier Aguirre del 24, hay tres diferentes momentos. Las federaciones eran muy diferentes, la gente que estaba encargado de toda esta superagente diferente. Del 14, perdón, del 10 al 24, Javier Aguirre se ha caracterizado por ser un gran bombero en la liga española. Un gran fracaso en la liga mexicana cuando llegó con Monterrey, con un presupuesto muy amplio que le daba para escoger mejores jugadores. Y básicamente ha sido catalogado como un gran motivador. Pero en el 2024, realmente la pregunta es, ¿por qué escogieron a Javier Aguirre? Porque no hubo quien quiso agarrar a la selección mexicana. Estos entrenadores europeos de renombre o sudamericanos de renombre no quisieron agarrar a la selección mexicana. Me parece que el proyecto que presentó México, o que le está presentando, es muy pobre. Y obviamente el Vasco se queda sin equipo en Mallorca. Tampoco a lo mejor no había muchas ofertas. Por ahí se habla que el gobierno de la segunda división del grupo Pachuca era una opción para el Vasco. Y sin embargo aparece, pues ahora sí, de las mentiras, porque es la palabra de la quecha de la federación, que había prometido aguantar al Jimmy hasta lo último, como lo que fuera. Dos semanas después, también totalmente de parecer, aparece el Vasco. Y la verdad, yo me pregunto, ¿quién le puede aportar este Vasco del 24 a una selección que la verdad pinta, ni calla, ni da color? A ver, esa es la primera pregunta. ¿Qué le puede ofrecer este Vasco del 24 a esta selección? Pensando en que realmente no tiene material humano. Vamos a conectarse con el tema con lo de la Dix Cup. La Dix Cup es un buen experimento, a mi parecer es un buen experimento que podría arrojar muchos buenos o jóvenes jugadores que salten a darse a conocer a la cancha. Y sin embargo, ¿han escuchado decir a Javier Aguirre ¿Puera ver la partida del Dix Cup? No, no, entonces, ¿qué le puede aportar el Vasco a esta selección? Me genera muchas dudas. Ahora, lo de Rafa Márquez me parece también una cosa muy interesante porque el tipo estaba siempre un buen trabajo en Barcelona hecho por los españoles, no por los mexicanos. Y sin embargo, se baja del barco que le estaba llevando a abrirse un nuevo horizonte a lo mejor como entrenador de otros equipos en España y sin embargo, ¿qué hace? Se regresa a México, por ahí dicen que tanto el Vasco como Márquez pusieron en sus cláusulas que van a estar viviendo en España y Tito Martino van a estar viviendo de España a México. Entonces, ¿qué realmente le aportan esos dos personajes a la selección? Esas son mis grandes dudas que quiero poner sobre la mesa. Bueno, señores, pues gracias por escucharnos porque ya el maestriche ya dijo todo lo que te dijimos que decir. No, no, es que me apasiona, me apasioné, perdón. Déjanos algo, maestriche, por el amor de Dios. Con mucho gusto te digo. Y se ve que el compañero es un fiel admirador del Vasco Aguirre. Primero que nada, desde la conferencia de prensa esa chafa así por virtud, por Zoom. O sea, realmente no explicaron bien el momento en que los federativos dijeron vamos todo con el Jimmy hasta el 2026, vamos por el cuarto lugar en Copa América, luego este torneo va a ser formativo para bajar la edad de los jugadores y luego de repente de la nada esos como títeres que prácticamente responden a los dueños y al padrino de la Federación Mexicana de Fútbol realmente se quedaron ahí colgados. Yo no sé realmente qué es lo que quieren. O sea, porque si quieren realmente un proyecto a largo plazo, la última opción que yo hubiera elegido es Aguirre. Aguirre es un técnico que ya ha hecho su vida en España, ya por ahí tuvo momentos donde dirigió a Japón, dirigió a Egipto, no le fue bien, tuvo aquel escándalo de un arreglo de un partido. Yo no digo que haya sido culpable o no, no tengo las pruebas, pero realmente yo siento que como tú bien mencionas, bombero, salvar equipos y luego no se queda. O sea, y yo no creo que la selección ahorita esté en un modo de necesitamos un bombero para que salves. Como cuando las dos eliminatorias en las que nos dirigió, como dices bien, en Monterrey fue... realmente le fue muy mal, o sea, veíamos a una Aguirre de... Oye, pero raro, porque anteriormente con Pachuca, pues lo hizo campeón. O sea, ¿qué, qué, qué? Pero estás hablando de Pachuca de hace 20 años. Claro, sí, por eso. Pero, hombre, supuestamente después de muchos años, acumulas experiencia, mejoras. ¿Qué sucedió con el Vasco? ¿Qué pasó? Bueno, ya pasaron 23 años de eso, más, no, más de 25 años, porque fue en el 99. La oportunidad de dirigir un equipo de renombre como el Atlético de Madrid. Atlético. Un grupo manejó, era el vestido, un abuelo le tentaba a la madre y que salía y hacía lo que quería. Sí, o sea, mira, ahorita el problema es que yo siento que el Vasco, ya por la edad, por el medio, por su tranquilidad en su vida, o sea, aquí la preocupación sería que él, claramente, si viene a portar, si viene a hacer y se viene, como decimos, a fajarse, o si nada más viene como de paso, a facturar, a llevarla tranquila, y siendo, según esto, un puente entre él y un futuro con Rafa Márquez. Recordemos que la primera etapa del Vasco rescató a la selección después de que el Ojitos Mesa, Enrique Mesa, no le fue tan bien, ¿verdad? No, le fue muy mal. Para poder ir al Mundial de Japón-Corea 2002. Estábamos a una derrota o a no sumar dos o tres victorias de quedar fuera. ¡Mital! Yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien eso del Ojitos Mesa que pierde con Honduras en el Azteca. Así es. Que inmediatamente lo corran. ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! No nos vayamos al pasado. Conceptremos uno en el presente. Si el presente es Rafael Márquez, porque la apuesta es hacer lo que hizo Argentina, de traer a Estalón y que no tenía experiencia de nada. ¡No! Por eso Estalón y lo bro... ¡No! Hay que dimensionar las cosas como todo. A ver, dame chance. Yo creo que Rafa Márquez, Rafa Márquez no es el presente. Rafa Márquez es el futuro. Por eso, lo está jugueteando supuestamente de ahorita. Quieren aplicar la fórmula de Estalón. Un técnico sin experiencia que le dan la oportunidad. Estalón y fíjate quiere estar a su lado. Pero exactamente, ¿y qué jugadores tiene? ¡Por Dios! El equipo de trabajo de Estalón y tienes ahí a Aymar, tienes ahí a varios jugadores de renofre. Y este... Y Rafa Márquez, ¿qué? Es más, no soy yo. Vean los memes. Te están pittoreando los memes de uno y el otro porque son totalmente diferentes. Son dos visiones diferentes. Es el agua y el aceite. ¿Cómo se van a llevar? ¿Quién sabe? Pero la verdad es, es un experimento que para mí es una... Como siempre acostumbran la operación mexicana de fútbol, es actarse el agua por la manga, pero realmente huele muy mal y no consta tarde. Mira, son parches. Como siempre en México acostumbrados a los parches. Porque cuando el Vasco aquí era en el 2000, en el 99 y luego en el 2001 con Pachuca ganó una final y luego perdió otra. Prácticamente él era de un equipo chico que estaba peleando el descenso con un buen plantel mexicano, jugadores extranjeros de buen nivel y yo creo que él venía súper embalado y fue cuando lo eligieron. Obviamente estamos hablando de que ya pasaron más de 20 años de eso. Más de 20 años. Entonces realmente ahorita si Aguirre, por ejemplo, ahorita están en modo de voy a dirigir desde acá o a lo mejor dicen que le consiguieron una casa ahí por Toluca, pero donde vas a poder ir a entrenar y se van a reunir los jugadores y algo leve o voy a hacer. Pero si realmente quieren manejar desde allá y que acá tienen asesores que sean los que ven los partidos y los que le informen sobre algunos jugadores, pues la verdad que estamos tronados. Pero por Dios, a ver Maestrich, tú dices que no hablemos del pasado, pero yo creo que es inevitable. El Vasco Aguirre en los procesos anteriores, yo creo que no se comparan las plantillas que habían en aquel entonces. les estaba llevando la tristeza para la calificación a los mundiales en aquel entonces de Corea-Japón y de Sudáfrica en el 2010, pero no se comparan las alineaciones de la selección de aquellos dos procesos con la de ahora. claro, no estoy diciendo que haya pura basura en la selección, pero el talento yo creo que o sea, es mucho menor. A ver, ¿cómo juega Aguirre? Píjense en sus últimos equipos, el equipo no es un, no tiene vocación ofensiva, el equipo tira una media más o menos saturada ahí en la mitad de la caja y se refuerza en la defensa. No tiene un equipo que digas tú, wow, qué forma de jugar tienes los equipos de Aguirre, es ratonero. y la selección de qué es lo que ha carecido en los últimos partidos. ¿Y por eso? De goles, pues a mí que no hubiera propuesta de Aguirre para ser diferente con lo que venía de Brasil del clima, o sea, no. Si se acuerdan ustedes, el Vasco lo que yo me acuerdo y lo que ha hecho es visualizar cuáles son los equipos que mejor están en la liga MX y hacer una base a partir de esos. En aquel entonces fue Pachuca y Cruz Azul. Entonces, ¿qué cosa va a hacer ahora? Si tiene años que ni voltea a ver a México, sigue realmente a la liga mexicana, ¿sí? Conoce. Jugaba a Monterrey, ¿cómo jugaba a Monterrey? Tú que eres fanático de Monterrey, ¿cómo jugaba con Monterrey? Para llorar. Honestamente, cuando llegó el Vasco Aguirre a Rayados de Monterrey, había mucha ilusión porque era un técnico de talla internacional, ex seleccionador, mexicano, y bueno, todo, ya lo sabemos todo lo demás. Y sobre todo que se mencionaba que el Monterrey carecía de un buen ambiente en el que decían que los jugadores ya le habían perdido la confianza al técnico, que divas, entonces se supone que Aguirre llega a poner orden, a poner orden y no, mano, sí, mano, se les va a llevar la fregada, mano. Lo que le pasó en Egipto, dice que cuando llega a Egipto no duró mucho porque Salah, la estrella de Liverpool, no le hubiera visto bueno, o sea, llegó y lamentó su juego, lamentó eso y Salah dijo, ¿qué es esto? Vámonos, por eso lo sacaron de Egipto, acuérdate cuánto duró en Egipto, no duró nada, sí, en Egipto, entonces a ver, vamos a jugar las especulaciones, llegue el Vasco porque quieren que traiga orden a la selección, ¿cuál orden si no tiene batería con mano para trabajar? Pero supongamos que él juegue con lo que tiene, obviamente, no le queda de otra, pero supongamos que aquí el chiste de un técnico es hacer un buen planteamiento táctico, obviamente una buena formación y obviamente tratar de sacarle a cada jugador lo mejor que tenga porque tampoco pensamos, tampoco creemos que lo que hace en los jugadores de la selección sea el verdadero nivel de la selección, no los estoy inflando pero tampoco creo que sean tan basuras porque ahorita ya el último, o sea, el planteamiento de moda en los medios ya es de, es que es lo que hay, como diciendo, pues es que más no hay, como diciendo, bueno, es que sí hay pero no lo han tenido a buscar y ahí está, por ejemplo, en lo que decía el Mestrich hace unos cuantos podcasts que Alvarado se llama el peor jugador mexicano de la liga alentando banca después de este Sánchez presta Sánchez y no lo metió a jugar están hablando que la futura alineación de Aguirre extraer a Memocho hay conejos bueno, de eso se pitorean en el arresto a Manuel Vídeo a Manuel Vídeo a Chille Franco a Torrado ahorita los próximos partidos son creo que en septiembre hay dos partidos Nueva Zelanda y Canadá primero hay que ver qué jugadores trae de los que se pararon a ver a quién más trae de los que puedan aportar yo no veo que Memo Ochoa tenga que nada que aportar y la tomada y la tomada de pelo que van a hacer los juegos en México en Guadalajara o sea la tomada de pelo porque todo el mundo se quedaba la demagogia y populismo ya eran en Estados Unidos todos los partidos moleros eran en Estados Unidos solamente los oficiales eran acá ya para evitar la crítica vamos a hacer un juego en Guadalajara por el amor de Dios o sea no se ve no se ve seriedad ese es mi punto no hay seriedad por parte de la Federación Biscana de Fútbol un proyecto serio es un bomberazo tal vez por eso llamaron a Aguirre es un gran bomberazo que quieren ver de cada futuro este mundial y la verdad si creen que Aguirre es el puente para que Rafael Márquez llegue ilumine a la selección también está para llorar es que la verdad que son dos dos la verdad que el fútbol mexicano ahorita está sobre dos patas que una tiene mucha experiencia pero realmente ya parece hasta obsoleto su estilo de juego no de acuerdo a lo que a lo que comúnmente tiene México que si México tiene poco gol históricamente pero es un equipo acostumbrado a llegar por las bandas a hacer pressing a jugar en tres cuartos de cancha a intentar y aquí hay que hacer una selección rocosa de balonazos un solo delantero puro jugador en medio campo entonces va a ser un dolor de cabeza para el delantero y por otro lado Rafa Márquez queriendo sacar el ah es que así como salió Guardiola así como surgió Luis Enrique así como surgieron otros él tenía la pasilla como suspenso bueno ya ya que mencionas eso ya que mencionas eso ya habíamos hablado demasiado del Vasco ahora vamos a hablar de su auxiliar vamos a hablar de Rafita Márquez dicen perdón que el Vasco va a traer a su auxiliar que ha estado con él que sí que es amor sí pero ya Rafa Márquez está ahí también como un segundo auxiliar si lo quieres ver o primero auxiliar como sea pero va a estar ahí de auxiliar técnico la idea como dice el Maestreet pues es copiar lo que está haciendo Argentina pero pues es que por el amor de Dios de copiar de dónde o sea por ninguna parte se ve que se pueda copiar claro solamente en la experiencia o la poca experiencia que pueda tener Rafa Márquez igual que Escaloni no es un momento pero pues el material humano o sea a ver por ninguna parte Argentina le da para armar dos o tres elecciones y a México pues con trabajo y da para armar la mitad de una Rafita Márquez a mi punto de vista cometió un gran error el salirse del Barcelona ¿sí? hay muchos dimes y deretes hay muchos memes como tú dices pero yo creo que se desesperó va bien el cato de la sirena seguramente le dijeron si Aguirre no llega al 26 tú vas a ser y va pues esa perspectiva pues el otro dijo es la mía pero a ver hablando de Márquez Márquez le va muy bien con el Barcelona ¿por qué le va bien? porque tiene a la Masía de respaldo todos los jugadores de la Masía tenían que pasar el proceso y tenían que pasar por ese equipo y creo que por ahí dos o tres jugadores pasaron desde el Barcelona actual pasaron por la supervisión de él bueno coincido plenamente contigo ¿con qué material humano van estos dos señores? vamos a pensar que son unos genios vamos a pensar que vienen con las mejores intenciones ¿con qué material humano van a empezar a trabajar? bueno ahora también está el otro lado de la moneda los jugadores vamos a ver qué tanto le tendieron la camita al Jimmy Lozano y vamos a ver qué tal juegan ahora sí pues los jugadores como obviamente son responsables de todo lo que pasa en la cancha se tiene que romper ya este este círculo vicioso de que no queremos a un técnico porque nada más nos pone trabajo excesivo y nos separa de nuestras familias y todo eso pero tampoco queremos un técnico que les deje hacer todo que tragan a la familia que hagan fiestas que algunas amiguitas que hay que si quieres tu cuarto solo que si quieres estar en un hotel cerca del estadio está bien porque pobrecitos los jugadores están presionados se desesperan o sea ya basta pues no queremos ni una cosa ni la otra es una profesión ellos son seleccionados de un país son privilegiados por ejemplo a mí me hubiera gustado que hubieran virado mejor para decir pues a ver a qué técnico últimamente le ha ido muy bien desarrollando jóvenes y debutando jóvenes ahí está Almada oye Almada y cómo ves qué nos puedes ofrecer para trabajar en fuerzas básicas yo creo que ahí los directivos definitivamente no quisieron ahí se ve la grilla ahí se ve la grilla no quisieron irse por ese lado y de repente dice bueno pero o en otro aspecto bueno no nos interesa lo de Almada porque es otro grupo ya sabes ah vamos a inventar el plan B con Márquez pero en todo caso era decirle a Márquez bueno a lo mejor Márquez tú qué quieres hacer quieres seguir un año o dos años más aprendiendo no solamente a dirigir sino también estar en el proceso formativo que desde los imagínate en Barcelona B o sea imagínate los jugadores que por ahí pasan las instalaciones el tipo de jugadores el tipo de entrenamiento o sea eso es lo que hay que reconocer que tiene Rafael Márquez que prácticamente en muchos años jugó en el mejor fútbol y no habrá ni dinero que piense que como fue tuvo a las órdenes de Guardiola la escuela de Guardiola por el amor de Dios Guardiola en la primera que tuvo lo sacó porque puso claro ahí su consentido era pues su paisano Gerard Piqué entonces te digo a ver yo coincido con ustedes pero también pienso que a ver va a llegar Márquez va a llegar Aguirre y vamos a seguir viendo fútbol mexicano por nuevo extranjero ahí eso no empieza el problema si van a llegar y de repente vemos que van a quitar a nueve y van a dejar seis bueno ahí dices allá hay una lucecita en esperanza pero si van a llegar y los vicios de Chile de fútbol mexicano van a estar presentes la verdad es como yo creo que ahí lo único que hay que hacer es que tanto esta nueva dupla de equipo para la selección realmente que tanto peso van a tener para cambiar algo por lo menos en lo formativo porque realmente ahorita la urgencia es que prácticamente hay un vacío en las selecciones sub 17 sub 20 y sub 23 por ahí hablan de que puede llegar un super megafondo de inversión de no sé qué que le quiere inyectar en no sé cuántos años a la liga mil quinientos pero el problema de fútbol mexicano es que queremos copiar a otros copiar si la MLS que no haya descenso y que no está o sea eso yo creo no hay no hay nada original todo es copiar y quieren tropicalizar lo que pasa en otras ligas la versión mexicana bueno te voy a decir una cosa copiar está bien que copies pero copia lo bueno y tampoco se trata de innovar porque luego pareces como el ocurrente que según tú eres innovador pero realmente tienes puras ocurrencias y puras locuras ¿no? el problema aquí es que realmente son parches o sea queremos copiar de algo cuando no tenemos la materia prima no tenemos la base no vamos a mejorar la base mejorar la materia prima pero ahí por ejemplo que llegas al fondo luego se va a repartir dinero a cada equipo donde vas a mejorar tus instalaciones tanto para para que inviertas en fuerzas básicas a lo mejor con ese dinero ahí les da por ya no enloquecerse de ah necesito extranjeros porque si no tengo que correr a mi técnico ah que ya no hay descenso ya no hay presión por un lado está mal porque ya no hay esa competencia pues ya no hay ese estrés competitivo sí pero por otro lado está bien porque podrían invertir todo fuerzas básicas eso eso es que se están y se jueguen con o como diría por ahí un colega bueno un analista en un programa de estos de de a nivel nacional si por las buenas no quieren que los cedan por las malas simple y sencillamente es un bomberazo ya luego vamos a ver qué onda como siempre la cultura mexicana no vamos a salir de esta ya luego hacemos las cosas bien y llevamos años con esa filosofía no quiere decir que les estemos deseando lo peor al Vasco Aguirre ni a Rafa Márquez no yo sí yo sí le deseo lo peor para que ya valga más de eso pero en la referencia del incendio y de la ceniza resultamos es que aquí el problema no son ellos ni los jugadores el problema también son los de la federación todos son parte de él porque bien pudo haber dicho no gracias y el otro también pudo haber dicho no gracias mira tú dices algo del fondo de la inversión y dice que es para mejorar instalaciones Argentina que tiene instalaciones para llorar para llorar dicho por todo el mundo que tiene una crisis económica de equipos todo el tiempo está produciendo jugadores entonces no son las instalaciones son otras cosas pero bueno ya hablamos de otra cosa porque me van a decir que échate los échate los equipos que van a jugar en la Leagues Cup para este fin de semana querido Mestrich como van a estar nuestros equipos de la Liga MX yo quiero arrancar con este gran clásico que se va a dar aquí en la ciudad de Austin, Texas el Austin FC que va muy mal esta temporada ha sido para llorar y va contra los gloriosos Pumas segundo lugar de la Liga que ahí la Leagues Cup como dije al principio me parece una buena idea en el sentido de darle fogeo a los equipos no tenemos libertadores no tenemos sudamericana pues ok que es lo que tenemos la Leagues Cup pues órale vámonos con la Leagues Cup pero esa idea de que vamos cuatro jornadas del campeonato mexicano separa tanto de la MLS como de la Liga Mexicana para crear un mini campeonato en un mes híjole o sea también te quedas está bien entiendo que hay que hacer dinero entiendo que por eso se vuelvan a Estados Unidos pero caray de los primeros partidos que se van a dar entre México y Estados Unidos de Tijuana contra el NFC el FC Atlas contra el Dynamo de Houston el Puebla contra el Inter Miami y el Messi ok el Mazatlán contra el New England yo tengo por acá el Guadalajara contra la José Airquakes el New York FC contra el Querétaro y el León contra Timberts el América que es el campeón juega la siguiente etapa tiene ahí por ahí un beneficio y yo me pregunto realmente hay gente que quiera ver estos partidos San Luis contra Montreal cuando nadie cuando se sabe que la comunidad de gente son estos por si viven en Texas y no en Canadá o sea también tienen un poquito más de cariño pero aquí es donde uno dice o sea por qué lo organizaron este torneo antes o sea meter más fechas dobles yo lo entiendo hubo Copa América Eurocopa hasta para colmo Juegos Olímpicos por ahí pudieran haber algunos jugadorcitos que jueguen en estas ligas jugando estos torneos pero realmente está hecho con calzador y por ejemplo el del torneo pasado Chivas abrió con tres victorias se fue a la Leeds Cup se fue eliminado pronto y regresó con un pésimo nivel si es lo que es lo que decía Roberto y ahorita el Pumas que está embalado que eso le puede afectar al Pumas obviamente si somos estrictos y a los que empezaron mal les puede servir como para que bueno vamos un reitalizador con acto trampolín obviamente lo que aquí obviamente todos lo quieren ganar pero si sería interesante que por invitación o sugerencia de las mismas directivas dijeran oye aprovechemos a sacar novatos o sea a debutar jugadores porque es una opción de partidos o sea que se abre no es como antes no es un torneo nada más mexicano y el día de mañana además que no hay que olvidar que este torneo no te trae ningún beneficio o sea ganan la la Leeds Cup y no pasa nada oye pero grado felicidades pero no mencionas que hay un recurso económico para los que avancen a cierta etapa ok hay dinero hay dinero ahí pero más allá de eso que tú digas que te da para el Mundial de Glover como lo es la Champions como lo es la Europa League claro estamos hablando de la CONCACAMPIONS si te obliga a jugar recíprocamente o sea te obliga a jugar entonces eso le da otro matiz y aquí en la Leeds Cup todos el problema es que nuestra federación literalmente se pone de tapete con la MLS pues no es exigente no es lo que molesta pues que no diga ok ahora viene de regreso ¿no? o un año jugamos allá otro año juegan acá y otra cosa 29 equipos de la MLS contra 18 de la Liga MX y mira se van a expandir la MLS se va a expandir va a traer el equipo de San Diego que va a contratar al Chucky Lozano estamos hablando de por la próxima edición del 26 van a ser más de 30 equipos los que van a estar en la MLS y acá seguimos con el 18 vamos a comentar el inicio de los Juegos Olímpicos que comenzaron con partidos de fútbol ocho juegos se llevaron a cabo el miércoles el más importante o el que más hizo ruido fue el de Argentina contra Marruecos Argentina que es dirigido por el ex estrella del Barcelona Javier Macherano que se llevaron una derrota de dos por uno ante los marroquíes pero que estuvo accidentada vamos a platicar eso que les pareció que esos 15 minutazos que les dieron de reposición a los argentinos prácticamente a ver esto no se acaba hasta que empata Argentina de qué sirve el bar y de qué sirve el bar a ver te vas del partido sabiendo que empataste a dos y dos horas después te dicen no no empataste perdiste o sea qué inquisilidad puede haber así es y el problema de este juego fue que después de los 15 minutos pues ya se imaginarán a los africanos a los marroquíes estaban vueltos locos en las tribunas los aficionados hubo invasión de ellos se suspendió el partido se sacaron a todos los aficionados se quedaron solo los equipos de fútbol y al final de cuenta pasó lo que dijo el maestrich se revisó en el bar y pues nada de qué no hubo gol ganó marruecos dos a uno si mira realmente digo todo todo por donde uno lo mire digo cuando pensamos que lo que ocurrió en la final de la copa américa con lo del portazo ahí a la entrada dijimos esto no va a volver a ocurrir y nos sorprendemos con que a un mes si en una de las ciudades importantes de Francia pasa esto en los Juegos Olímpicos y todo es un escándalo porque desde el momento en que se aumentan 15 minutos este de dónde no pero bueno ok pero fíjate que ha sido una constante en todos los juegos que se llevaron a cabo el miércoles siempre hubieron al menos de 5 10 12 13 minutos de reposición o sea que expliquen realmente si es una nueva directriz o algo como bueno es que hay tantos cambios se revisó el bar esto hubo una lesión pero de que ah es que se tiraron mucho ah es que se estuvieron cayendo ah es que no o sea por el amor de Dios 15 minutos nos ha tocado ver 15 minutos en partidos donde se va la luz hay un lesionado una situación de es que degresca que se dura 5 7 minutos perfecto si pero es que estás hablando de 15 minutos bastante 15 minutos por poco y se aventaron una vez le faltó otro segundo tiempo extra no si hombre el problema es que cae el gol y algún día ojalá pudiéramos saber o se pudiera realmente alguien pudiera alguien realmente presentar como estuvo toda esa situación ¿qué les pareció el espionaje de la selección de Canadá que le costó puesto a la entrenadora la selección de fútbol de la selección femenina de Canadá los cacharon espiando a su rival ya me la corrieron ya me la regresaron a la entrenadora pero las estaba las estaba grabando con un drone ¿no? pero las regaderas o en el entrenamiento en el entrenamiento ok no si digo y también la de la de Japón ¿no? una muchachita esta que la líder de 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 la de las de las atletas olímpicas que fue andar bebiendo ¿no? bueno es un inicio accidental por ejemplo el fútbol es un escándalo porque imagínate es el torneo olímpico claro donde supuestamente debe haber pues el el espíritu del deporte y olímpico es el que debe de reinar ¿no? y es donde está habiendo un un desbaracuste y una más a favor de los argentinos porque hay quien dice uy sí pero si perdieron pero pues si no los ayudaron si los habían ayudado no marca hombre no hombre pero pérame a ver o sea va a ser muy descarado y perdido en el mundial pasado vimos partidos muy raros y sospechosos en la copa américa también casi casi no pites hasta que argentina empate en el mismo bar pues o sea en el bar con vechica en las pantallas con v se hace política si a un equipo ya le dieron ya le diste un penal y ya le diste una expulsión pero luego hay otra a favor no ya no marca no ya no ya no y no o árbitros que dicen no yo digo que fue penal y fue penal y el bar le dice oye tienes que revisar no 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 y está mal escandalazo esperemos que solamente haya sido esto que corrijan porque el torneo de fútbol en las olimpiadas es una de las disciplinas más importantes no yo pienso que el bar está bien inclusive el bar exhibe con todo lo que se están diciendo exhibe las trapas del fútbol el bar ha sido una herramienta para verificar y corroborar que el fútbol tiene una serie de amañes que no necesariamente quiere decir que el partido esté comprado pero sí que hay una serie de incidencia que al final de cuentas pueden incidir a su vez en el final en el resultado final creo que como todo el bar puede pulirse y como estamos comentando yo creo que es una buena herramienta pero reitero hay que pulirla hay que mencionar a los equipos que están por parte de CONCACAF de la zona en la que se encuentra pues México República Dominicana sacó un empate a cero contra Egipto y Francia pues sí le metió tres pepinazos a los estadounidenses tres a cero el marcador vamos a ver cómo les va en la jornada dos a estos representantes de la CONCACAF señores algo más que quieran agregar pues esperemos vaya muy bien estos Juegos Olímpicos en esta semana primeras este pues primeras impresiones a ver en la en la League Cup les agradecemos a todos los que llegaron hasta este momento que nos hayan escuchado como siempre les reiteramos que nos sigan que se suscriban a Coach de Soval y también si les apetece nos escuchen a través de Amazon Music y de Spotify señores gracias Maestrich no sé yo haré aquí empinándome unas frías caguamas porque es la única manera aquí tiene el fútbol me parece que así veo esperanza para México muy bien gracias señores un abrazo chau chau Gracias por ver el video.